Mis amorosos, ¿Portal? Sí. ¿Sí? ¿Tú también levantaste la mano, Rorro? ¿Ya estás más tranquilito? ¿Quieres Portal? Obviamente, si todos piden, yo también quiero pedir el mío. Ah, claro, por supuesto, ¿con quién quieres Portal? Ven. Ya no voy a bailar porque dicen que bailo con Pedrito Sola. Si yo bailo más padre. Ay, a Pedrito Encantador le mandamos un beso. Te está viendo, ¿eh? Pedro, te mando un saludo porque tú y yo somos los mejores bailadores de México. Un aplauso para Pedro Sola. Y Ventaneando, a todos los conductores de Ventaneando, los queremos mucho. Mi Rorro, ¿con quién quieres Portal? Cuéntamelo. Mira, pues ya que todo el mundo está pidiendo algunas oportunidades, yo estos días he estado pensando mucho en una persona con la que ya tuve algo que ver. Ajá. No, Damaris ya fue. Entonces, quisiera tener un Portal con... Díselo a los ojos, ¿quién? Con Michelle. Con Michelle. ¡Ay, Michelle! Yo creo que Rorro quiere recordar viejos tiempos porque se acuerdan que ustedes fueron novios. ¿No fueron novios? O eran pareja o salían o no sé, pero tuvieron algo que ver en algún tiempo. Me está bloqueando. A ver, espérame. Sí, quiero hablar ahora, antes de callar para siempre, yo también quiero un Portal con Michelle. Válgame, Dios. Pero espérenme, porque Michelle no me ha dicho si quiere un Portal con Rorro, primero tenemos que resolver esto, Benjur. Michelle, ¿quieres un Portal con Rorro? ¿Se puede con los dos? ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Una vez! ¡Doble! Es que hoy es el único día. Es el único día, sí, aproveche su único día. ¿Ya qué? ¿Ya qué? A ver, Michelle. Solo son dos. Rorro. Benjur vino hasta con un oso de peluche. También pensé que éramos amigos, ¿eh? Yo pensé lo mismo. A ver, espérenme poquito. Espérenme poquito, porque yo creo que aquí tenemos que resolver algo, Michelle. Tú tienes una cita pendiente. Vamos a verla y ahora me dices qué sucede con esta cita. ¡Corre video! Fui por Michelle porque se me hace una persona interesante. Una persona que tiene ganas de crecer laboralmente como persona. Me gustó mucho que es muy atrevido. Me dijo que le gustaría que pusiéramos un negocio juntos. Cuando veo a Michelle a los ojos, siento mucha paz y tranquilidad. Y aparte me transmite mucha alegría. En la cita me sentí a gusto. A pesar de que llegué tarde y venía muy estresada, él me hizo tranquilizarme y me dio cierta paz. Si tú y yo llegáramos a tener una relación así estable y buena, ¿te te darías mi nombre? Sí. ¿Por qué? Porque es algo importante, algo que marca tu vida. Sentí mucha emoción, mucha confianza y seguridad en él, porque eso no lo hace cualquiera. Me encantaría ser el novio de Michelle. Y con esos brazos la voy a proteger. Con esos brazos la voy a proteger, dice Osmanis. Ay, Michelle, se te juntaron las cosas hoy. Dime. Se me juntaron. Tenemos otra cita con Osmani, pareja. Osmani, me la pasé muy bien contigo, pero en la mañana noté que tú eres muy disciplinado. O sea, llevaba sus comidas, venía del gimnasio. Y yo soy de comer pura porquería, la verdad. Entonces siento que no nos vamos a llevar bien en eso, porque a mí no me gusta comer sola. No. Y dudo que comas lo mismo que yo, entonces discúlpame. No. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues Michelle quiere a alguien que coma porquerías con ella. Ni modo, Osmani, eso nos pasa por comer sano. Bueno, Michelle, Michelle regresa al portal. Pero a ver, Rorro, queremos aclarar que tú también tenías una cita pendiente. Así es. Pero ella no se presentó el día de hoy, ¿te plantó? No, es que acabó la cita y me empezó a dar terapia. Me dijo, yo iba a ser tu terapeuta para curarte del amor. Vamos a ver qué pasó en esa cita. La verdad fue una cita muy agradable, es una chava muy centrada. La verdad tiene un cuerpo, está como bonito su cuerpo. Mi cita con Rorro, la verdad es que fue lo que yo esperaba. Me la pasé súper bien. Es una persona muy sociable. Me preguntó acerca de Damaris. Le dije que pues una relación es de dos. Pues si la otra persona no quiere, pues zapatos ni a fuerzas, ¿no? Siento también que Rodrigo es una persona súper fuerte. Es un hombre poderoso en el sentido de que a pesar de que le rompieron el corazón en un pasado, ahorita él está súper renovadísimo. Yo de esta cita me voy feliz. Reconocí una chava muy inteligente. No sé, para mí fue único y especial. Y yo creo que este momento no va a ser difícil de olvidar esta experiencia de haber salido con él. Muchacho. Ay, Rorro, Rorro. Creo que estás volviendo al mal camino, ¿eh? Las cosas pasan por algo. No, 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 no. No, bueno, pues entonces quedaste plantado, entonces ahora se puede llevar a cabo este portal. Claro. ¿Sí? Adelante. Venga. Venga, las preguntas mejor. Pues bueno, yo pedí este portal precisamente con Michelle desde hace días. Hemos estado platicando y pasan tiempo juntos. Oye, tú siempre quieres comprar a las chavas con peluches y regalos. No, es que yo soy un caballero, hermanito, ¿sabes? O sea, yo soy un caballero. Ay, tú ni siquiera sabes todo lo que me digas. No, no solo las... Mira, tú piensas que conquistarlas es llevarlas a un hotel, hermano. Yo no, yo pienso que es darle regalos, consentirlas, llevarlas a viajar. Si tú no puedes llevarlas al hotel, quién sabe por qué, a lo mejor te vas a quedar mal, no es mi problema. Oye, Rorro, 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 no. ¿Quieres que probemos? A ver, permítame, no voy a permitir esto. Él empezó, Carmen, él empezó. A ver, tranquilo los dos, tienen a Michelle, se supone que los dos están interesados en ella y no se notan, no para pelear, sí. Empieza a jalar el oso y decir que... Oigan, me están recordando a Pedro Infante y a Jorge Negrete, ¿no? Amigos y peleando todo el tiempo. Y pelean por la mujer. Eso es lo peor que somos amigos. No, él sabía que me gustaba, ella tenía sonda con Damaris y me está haciendo esto ahorita, eso sí no se vale, Rorro. A ver, Benjur, Benjur, tranquilízate. Bueno, que todos quieran ser amigos ya. Quiero que hagan preguntas para Michelle. Michelle, a ver, ¿a qué horas diles? Pues sí. Yo estoy viendo. Bueno, yo quiero saber en los dos, es que estoy sorprendida, ¿por qué decidieron tener el portal conmigo hoy y no antes? Yo decidí justamente tener el portal hoy porque quise respetar lo que ella tenía con Carlos y no meterme, esperar a que ella estuviera bien y precisamente porque tenemos mucho en común, o sea, nos gustan los perros, nos gusta ayudar a los demás, de verdad. Se me hace una chava increíble Michelle, como ya no hay, la verdad. Rorro. Yo decidí tener este portal hasta ahorita porque como saben, yo estaba comprometido con Damaris y Damaris es una mujer muy respetable, admirable, una mujer que quiero mucho y pues como ustedes saben, pues no llevaba como una relación sana con Michelle y pues por eso no. Mira, Damaris ya está aquí, me está pidiendo la palabra. ¿Qué pasa, Damaris? Yo por la relación que tuvimos y por el gran paso que íbamos a dar, ni siquiera lo digo por un recelo, ni mucho menos, pero yo creo, Rodrigo, que no deberías de actuar por impulso, no deberías de actuar por un sentimiento que acabas de tener, porque no está bien que seas deshonesto contigo mismo. Respétate y ten un poco de amor propio. Gracias, Damaris. Tú sabes, tú sabes lo que pasó con Michelle, tú sabes lo que se vivió, cómo terminaron su relación, súper mal, muy mal. ¿No? No, incluso Rodrigo y yo cuando entró al programa nos escribíamos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, Rodrigo. Sí, yo tengo los mensajes. Pues yo vi el día del programa, Michelle, Michelle, la verdad que no es contra de ti, pero yo vi todavía como ese día que éramos amigos, tú lo negaste, aquí dijiste que él era una mala, o sea, que no era una buena persona porque él nada más te quería llevar a su casa para tener relaciones sexuales. Por eso no decidí tener una relación con él, por eso no decidí tener una relación con él, pero no quiere decir que termináramos mal, o sea. ¿Por qué lo engañaste? ¿Por qué lo fuiste infiel? No lo engañé. Sí, sí lo engañaste y lo engañaste teniendo intimidad con otra persona en un carro. No es cierto. Donde él te vio. No es cierto. Eran novios, él te vio. Bueno, mira, si tú fichas que tu mamá está muerta por dinero en un programa, ¿qué me puedes inventar ahorita? A ver, espérenme, espérenme, este portal, este portal no lo quiero hacer de esta manera, perdón, Damaris, perdón, Michelle. Yo solamente le dije a Rodrigo algo por estima, por respeto. Damaris, tú estás en una cita con Bruno en este momento, entonces, por favor, te pido respeto para Bruno. Y lo estoy pidiendo. No, y no es por falta. Te pido respeto para Bruno, por favor. Perdón, no, si hay, te puedo mostrar los mensajes. Ya, Michelle, silencio las dos, silencio las dos, Michelle, silencio. Damaris, silencio, por favor. Y eso se llama ser actriz. A ver, las pruebas. Damaris, estoy pidiendo silencio, por favor, háganme caso. Trae las pruebas. A ver, Michelle, ya. ¿Te las traigo? No quiero escuchar ni una sola más, no quiero escuchar ni una sola palabra más de ustedes. Ustedes se han estado peleando toda la semana. Moni, quiero que tú digas qué sucede con Damaris y Michelle. Michelle es una niña preciosa, chiquita, pero picosa, amigos. Ya saben que es tipo allá de Sinaloa. Pero ahí te das cuenta que esta niña está buscando realmente una pareja. Que alguien, que es que el otro niño, el fuerte, le decía que si ponían un negocio. ¿Cómo? Van a poner un negocio. Yo tenía, déjame contarte, amigos, que yo traía un novio que me dice, oye, Moni, oye, gorda, dime, papi, estaba pensando ponerte un negocio. Y le hago yo así en los ojos y volteo y lo volteo a ver. Y le dije, ¿qué dijiste? Sí, estaba pensando ponerte un negocio. No, mi vida, negocio se lo pones a tu mamá. A mí, cómprame una casa. Claro. Señores, respete. Gracias, Moni. Comparta esa. A ver, nuestro médico sexólogo, Juan Carlos, quisiera escucharte. Claro, creo que tanto Michelle como Damaris es importante el cerrar ya este ciclo. Yo ayer las vi, cómo se dieron abrazo, cómo se dieron la mano. Creo que para salud emocional es importante poner como distancia, pero en esa distancia que haya respeto, cordialidad y convivencia. Estamos opinando sobre las citas de las otras personas. Creo que Damaris y Rodrigo, en su momento hubo algo, lo han terminado, lo han puesto en pausa, se ha acabado. Entonces, creo que ambos tienen como la oportunidad de empezar algo nuevo. Rodrigo, si, como lo decía Damaris, tú estás haciendo esto por impulso, por venganza, por lo que sea, digo, creo que tú analízalo, no permitas que alguien más te dé instrucciones. Definitivamente yo te digo esto. Si esto es por venganza, por favor, no levantes el portal y sal de esto y no le quites una oportunidad de venganza. Gracias, Juan Carlos. ¿Es por venganza esto, Rorro? No, yo quiero aclarar las cosas. Damaris, yo quiero que sepas que yo te quiero mucho. De verdad, es una de las cosas más importantes en mi vida. Creo que lo que hubo no se acaba de un día para otro. Pero tú y yo ya cerramos este ciclo y creo que ya los dos somos libres de encontrar a la persona que nos complemente. Y no, o sea, yo no soy una persona ni rencorosa ni vengativa. Si estoy aquí es porque quiero pedir una cita con Michelle por lo que hubo entre nosotros, nada más. Pues está dicho, vamos a levantar este portal. ¿Te puedo decir algo antes, Carmen? Sí, ven. Quisiera, por favor, amigo, que fuera sincero contigo mismo. Así es. Y realmente yo sé que por lo que hemos convivido que tú amas a Damaris todavía. Así que no es justo lo que me estás haciendo y tú lo sabes. Vamos a levantar este portal, por favor. Sin comentarios. Y este es el momento en que nuestros tres amorosos se encuentran. ¡Venjur no la quiere soltar! ¡Rorro! Vamos, ahí no me abrazas igual que él. Ahora sí, Michelle. ¡Muy la onda es! Michelle, vénganse conmigo. Y dime, Michelle, ¿tenemos cita con alguno de los dos? Con Rorro, con Benjur. Es que quiero con los dos. ¿Quieres una cita con los dos? Sí, 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 por ejemplo, con Rodrigo, Rodrigo siempre fue súper detallista conmigo. Me llevó un peluche gigante, un retrato de una foto mía gigante también, me llevó serenata, me llevó flores. Tengo recuerdos muy bonitos de Rodrigo, sé su vida, sé que ha pasado por cosas muy feas y yo lo aprecio. ¿Ya ves cómo es su detallista? Es muy detallista. ¿También Benjur? Conmigo, sí. ¡Tenemos cita con alguien! ¡Tenemos cita doble, señores! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Eh! ¡Cita! ¡Órale! ¡Cita doble, muchachos! ¡Ya saben el camino! Tú quédate conmigo, Adrián. Ellos ya se saben el camino, déjalos solitos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Nos tu y yo!